Se llama Ve y dile a ella Para Montoya La plataforma sonidera Montoya Que hoy nos acompaña el tema que nos ha pedido Dile, pero dile a ella Que yo soy la mera mera Tema para las tóxicas Como dice Disco tema nuevo estreno Sonido la bestia Más bestia que sonido Como dice chamaca Cuando estés con ella vive Cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Que fuerte Dile que anoche estuviste conmigo Chica en medio del canal de Revolucion Dile Brother Milana Enano Rondonca Calotete Cero Dile Oco Roque, Yogi, Juanita, Nati, Conchino Fantástico Cuéntale Street Zombie Chamanco, Paola, Mose, Cumbia Dile Y Males, Loco Y Males, Loco, Tiena Llegaron los Berlines Llegaron los Berlines Con César Juárez Que bailen las luces Fredo Fantasmas Chavito en el del Madre Pugitivo en el Barranca Saga de Calera Organización de Reveinticuato Pequeño Languisto Lucas Loro Chica de Cristal Toda la banda para que se acuerde Aquí va a estar en ese Y para el Loco Como dice el chamaca Cuando estés con ella a ti Que cosa Cuando estés con ella cuéntale Así dicen las tóxicas Noches tuviste conmigo Don Lucas Latin, Brothers Y su amor, Gabriela Migo Dile el chiquitín, dice Chingadaso que le pone Dile que no eres sincero Dile Dile que Megabato, la bella Excelita Te escoto Dile que es a mí Pepino y su hermosa Ara Cucu, inseparable Esforzante Y a quien amas Dile Saludos para Piña De la Diez Saturnino Pequeño Languichito Borracho por Rebe Disco Yeppie De New Jersey La famosa muerte Sápiro de Coronado Sápiro de Coronado con Dragón Baila De La Estrella Baila De La Hena Baila Dile que no es tuya De la ciudad Sápiro de Coronado Sápiro de Coronado Sápiro de Coronado Sipira de Coronado